Si vas a reformar o a construir tu hogar, visita nuestra página web Ovena Pintura Güell, en el polígono de las hermencias. A ver. Cerca en lo que a programas se refiere, pero alejados aún respecto a la elección de un posible candidato a la alcaldía. Así se cerró la segunda reunión que durante más de tres horas volvieron a mantener Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida, Trato Ciudadano y UPyD, y tras la cual este último decidió abandonar la negociación. Se volverán a ver las caras ya sin mucho margen de maniobra el viernes, y después de que mañana los distintos partidos debatan en asamblea el documento base que ha salido de la reunión. Una tarde en la que tendrán que ponerse de acuerdo a la hora de elegir quién se postula como alcalde. Todo hace indicar que el futuro gira entre Marco Antonio Serrano y Yolanda Vázquez. Buenas tardes, Ávila y provincia, ¿cómo están? Es miércoles 10 de junio y horas después de ese intenso encuentro son muchas las reacciones, se lo contamos en titulares. Una reunión tras la que José Luis Rivas parece dar por hecho que ese frente común saldrá adelante, con el objetivo de desbancar al PP y que éste ejerza la oposición. Rivas respeta ese posible acuerdo, pero añade que los abulenses no se merecen pasar por la incertidumbre de esperar hasta el viernes para conocer al posible alcalde. Mientras UPyD, tras abandonar las negociaciones, defiende que gobierne la lista más votada y asegura haber asistido a las reuniones desde un principio con intención de escuchar. No apoyarán en la investidura a José Luis Rivas, pero tampoco a otro posible candidato. Pero eso sí, su postura definitiva quedará cerrada en la jornada del viernes, en la reunión que mantendrán con el resto de la candidatura Javier Cerrajero. Eso sí, hay más cosas que contar, seguimos con titulares. La USAL da un paso más en nuestra ciudad y apuesta por el turismo de congresos, eventos y reuniones con un nuevo título de especialización. Los interesados pueden inscribirse hasta el 21 de septiembre. Hay un máximo de 40 plazas. También nos iremos hasta las carreteras. Más de 3.000 controles de alcoholemia y 37 de drogas ha realizado la Guardia Civil de Ávila en el marco de la campaña especial de la DGT de la pasada semana. Como resultado, bajo porcentaje de infracciones tanto en alcohol con 5 positivos como en otras sustancias con tan solo un caso. Y como es habitual en este tiempo de noticias, tampoco va a faltar el deporte. El domingo 28 de junio llega una nueva edición de la Carrera Popular de Marti Herrero. Siete kilómetros de recorrido para los que ya está abierto el plazo de inscripción en el ayuntamiento de esta localidad, en Deportes Alfonso y en Moreno Sport. También en lo deportivo les contaremos que el 11 de septiembre llega la Vuelta Junior Cofidis, una cita que se celebra de forma paralela a la Vuelta a España y que dará protagonismo a nuestra tierra con la llegada de la penúltima etapa. Un centenar de niños podrán formar parte de una mini etapa, pero en tiempo de deporte se lo explicamos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 10 de junio, cielo cubierto hoy en nuestra capital y también en la provincia. Hemos visto como la máxima registrada en la ciudad ha sido de 24 grados a las 5 de la tarde. Mientras, en Candeleda el termómetro ha alcanzado los 28, la temperatura más alta de este miércoles en el territorio abulense. Con un acuerdo de mínimos que se podría traducir en un programa común, pero sin candidato de momento, es el punto en el que se encuentra ese posible frente común formado por Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida y Trato Ciudadano, después de que en la noche de ayer UPyD abandonase la reunión. Cerca en lo que a programa se refiere, pero alejados aún respecto a la elección de un posible candidato a la alcaldía. Así se cerró la segunda reunión que durante más de tres horas volvieron a mantener Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida, Trato Ciudadano y UPyD, y tras la cual este último decidió abandonar la negociación. Se ha hecho un avance en positivo, se ha llegado a un acuerdo de mínimos, se va a trabajar en un documento conjunto entre todos los partidos, a excepción de UPyD, que el viernes no vendrá para presentar a distintas asambleas, que tenemos casi todos los partidos políticos o tienen todos los partidos políticos el jueves, y el viernes nos emplazaremos a la designación de quién sería el postulable para la alcaldía del Ayuntamiento de Ávila. Un documento base que se debatirán las asambleas de cada partido para poder llegar a un acuerdo definitivo. Hay una base y sobre esa base tenemos que trabajar. Esos programas de mínimos son casi todo lo que os decía, que son muchos puntos de unión, si cogeis los programas electorales de todos los partidos políticos aquí presentes, todos esos puntos de unión son los que nos van a hacer esa base. Es un acuerdo que tendrá que ser férreo, ese acuerdo que se firme si se llega y se posibilita la opción de cambio, pues será un acuerdo férreo que tendremos que ratificarlo contra todos. De momento, aunque sin acuerdo cerrado, no descartan el cambio. Se está más cerca que el lunes, por eso hablábamos de que ha sido un trabajo en positivo, más cerca que ayer. Pero siguen sin tener claro quién será su líder si llega a ese acuerdo, una elección que retrasan hasta el viernes por la tarde. No sé si es más difícil, pero bueno, es un punto un poquito más duro de negociar, pero nada más. No es mucho, realmente la dificultad casi estriba en juntar programas, aunque todos sean iguales. Se ha debatido, pero eso hay que madurar. La elección parece girar en torno a Marco Antonio Serrano y Yolanda Vázquez. Una decisión que se tomará horas antes de que el sábado se celebre el Pleno de Investidura, que determine si este frente llega con un candidato común o el popular José Luis Rivas, que recordamos lidera a la fuerza más votada, gobierna con mayoría simple. Una reunión tras la que veíamos que en esta ocasión era Izquierda Unidad la formación que ejercía como portavoz. Pero tras el encuentro han sido muchas las reacciones. Esta mañana el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Luis Rivas, se ha mostrado sorprendido tras esa segunda reunión. Dice además que los abulenses no merecen tener que esperar hasta el próximo viernes para saber cuál será el futuro del ayuntamiento. Sorpresa, esa es la palabra con la que José Luis Rivas define la segunda reunión que Ciudadanos ha mantenido con el resto de partidos. Hasta el viernes no van a tener un candidato y me parece que el grado de incertidumbre para los abulenses no es de recibo el que estemos así. Pero bueno, ellos toman la decisión y así hay que aceptarla. Aquí hay una cosa clara y es que hay un frente común de la izquierda y que desde toda la precampaña y campaña lo que han intentado es derribar y desbancar al PP como sea. Recuerda Rivas que el PP es la lista más votada y que eso merece un respeto. Sé que nosotros estamos fuera porque desde el primer momento hemos estado fuera, no sé tampoco por qué y eso es lo que tenemos que aceptar. El pueblo de Ávila tiene que saber eso. Insisto, yo creo que la incertidumbre es grande y el respeto que se merece a los abulenses es otro como para que en dos o tres horas también se pueda hacer un programa de gobierno. Yo creo que eso es tan serio como que cualquier partido llevamos elaborando tiempo, contrastamos y demás. Asegura que en estas reuniones no está primando el interés por los abulenses. Si Ciudadanos tenemos en cuenta que está en el espacio político de centro, según dicen ellos, pues no entiendo casi nada de esto. No entiendo como qué pacto de izquierdas hay ahí para que esta ciudad que ha votado que no es de izquierdas, pues lo haga así. Pero en fin, esto es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Iremos a la oposición y haremos una oposición como es debido. En cuanto a lo que pueda pasar a partir del viernes... El viernes hay una votación, pues si ahí sale un candidato y si por lo normal es que luego, pues lo votaran, lo votaran al candidato que salga. Eso sería, porque si no, todo esto que estamos haciendo aquí, que esto es un, no sé cómo llamarlo, contubernio o qué, pero algo si no estaría pasando, ¿no? Y yo creo, insisto, no me cansaré de repetir que los abulenses, el pueblo de Ávila, los abulenses no se merecen esto. José Luis Rivas incide en que lo que necesitan los ciudadanos es estabilidad. Recordamos que UPyD abandonaba esa negociación y hoy, un día después, su candidato Javier Cerrajero ha dado rueda de prensa. Lo ha dicho para explicar los motivos por los que se salieron de esa reunión, defendiendo que desde el principio entraron en este tipo de encuentros, simplemente para escuchar. Defiende que gobierne el Partido Popular como lista más votada, aunque dice que no apoyará en la investidura a José Luis Rivas ni tampoco a ningún otro candidato. UPyD asegura que el PP como lista más votada es el partido que debe gobernar en minoría. De este modo apunta Javier Cerrajero que el cambio del que tanto se habla ya se ha producido con la pérdida de la mayoría absoluta de dicha formación popular. No tiene que ser un todos contra el Partido Popular, porque al final lo que se está planteando es construir un nuevo bipartidismo. Por un lado Partido Popular y por otro lado otro conjunto de partidos. Creemos y abogamos por la pluralidad. Afirma Cerrajero que desde el inicio de las reuniones, UPyD acudió a los encuentros para escuchar a las diferentes fuerzas políticas. Asevera que no es buena la incertidumbre a la que está sometida la ciudadanía. Además añade que en cuanto a programas no se concreta cómo se van a hacer las cosas y con qué medios. Coincidíamos todos, estamos muy de acuerdo en el tipo de ciudad, en el modelo, pero hay que decir cómo se hace y hay que decir si en un programa diferencia porque un programa dice subo los impuestos, el otro dice los bajo. Entonces hay muchísimas diferencias, o sea, cosas comunes hay muchas, pero diferencias también. Entonces claro, ahí es a lo que me refería yo con una coherencia. La formación magenta asegura que en el transcurso de las reuniones no se ha votado al candidato sino que se ha elegido qué hacer primero, si un acuerdo de mínimos o la elección de dicho candidato. Nosotros en esa votación a la que hacía referencia, nosotros creíamos que primero había que decidir quién fuera el candidato y luego los puntos, porque si nosotros mirábamos esos puntos que pudiéramos tener en común, que fueran más concretos y al final no llegábamos a un acuerdo con un candidato, pues daba igual, había que pasar el primer plenio para acceder al segundo. Había otros partidos que pensaban que debería ser lo contrario. De hecho empatamos a ocho y se resolvió tirando una morrea al aire. Así de simple. De cara al próximo sábado... En principio, lógicamente ya he comentado que no apoyaremos una investidura del Partido Popular y todo apunta a que tampoco apoyaremos una investidura de cualquier otro candidato, lógicamente. Para determinar estas cuestiones, los miembros de la candidatura de UPyD se reunirán internamente mañana a las ocho de la tarde. Y también en Valladolid esta mañana el secretario regional del PSOE ha hablado de los pactos de los que están pendientes el Ayuntamiento de Ávila y otros tantos de la comunidad. Pero en el caso concreto de nuestra ciudad, Luis Tudanca ha confirmado que no se descarta que Yolanda Vázquez pueda ser alcaldesa. Está en conversaciones, ya sé que ustedes me lo preguntan todos los días sobre cada uno de los acuerdos municipales, pero bueno, tranquilidad, están hablando en Ávila, estoy por supuesto al tanto, casi al minuto, del estado de muchas de las negociaciones que se están produciendo en los ayuntamientos, pero bueno, de aquí al viernes quedan muchas conversaciones y vamos a seguir intentando forjar estos acuerdos con los criterios que ya he explicado en reiteradas ocasiones. Bueno, vamos a esperar. ¿Eso aspira a las alcaldías, por ejemplo? Sí, bueno, eso aspira a todas las alcaldías en las que se ha presentado a las elecciones y hay posibilidades de forjar acuerdos sensatos, estables, de progreso, de cambio, también en un lugar como Ávila que necesita de forma urgente un gran cambio en la forma de gobernar ese ayuntamiento. El sábado el Ayuntamiento de Ávila quedará por tanto conformado y en la nueva corporación, Pablo Luis Gómez, tomará posesión como concejal por el Partido Popular. Pues bien, a partir de ese momento renuncia a la presidencia de la Fundación Caja de Ávila. Se prevé que el lunes se conozca quién será su sustituto, pero antes de ello, lo que se ha conocido esta mañana han sido distintas actividades que desde esta Fundación de Mano de Banquia se planean para los próximos meses. 70 propuestas con un total de 34 nuevas actividades es la agenda cultural de la Fundación Caja de Ávila con la colaboración de Banquia para el próximo curso. A estas iniciativas se une otra al Hotel Rural Venero Claro en Navaloenga, que funcionará siempre que no haya acampamentos infantiles. Grupos superiores a 10 personas y con un máximo de 34. Tenemos, creo que son 14 habitaciones. Nosotros estamos encantados de colaborar con la Fundación en el acuerdo que tuvimos y al final esto cubre un espacio de inquietudes de la sociedad de Ávila y cubrir inquietudes y aficiones por hacer cosas, pues estamos encantados con ello. En esta misma rueda de prensa Gómez se ha referido al nombramiento del nuevo presidente de la Fundación, una vez que él tome posesión de su cargo como concejal el sábado. Apunta que será previsiblemente el lunes cuando se nombre a su sucesor después de la reunión de los patronos. Las personas que queden como patronos actuales, pues deberán elegir entre cualquiera de los miembros que hay, pues a una persona que quiera hacerse cargo de ella, de la Fundación como mínimo hasta el mes de febrero próximo, que luego hay ya un periodo electoral para conformar ya nuevamente el patronato de la Fundación. En la actualidad la Fundación está formada por 14 patronos. Pero no dejamos a Banquia para hablar ahora de un convenio que ha firmado con el Ayuntamiento de Ávila, tal y como muestra esta instantánea. Con él se convierte en patrocinador de los actos que promueva en torno al quinto centenario. Entre estas actividades destaca el festival Teresa Ilumina Ávila, que tendrá lugar los dos últimos fines de semana de agosto y que recordarán fue presentado en roda de prensa ayer. Pero no dejamos a esta efeméride porque el bastón de Santa Teresa sigue recorriendo España de mano de Camino de Luz. 45 días de itinerario que comenzaron el pasado 24 de mayo y que en esta jornada de miércoles se ha detenido en Madrid. Y es que Camino de Luz España es la continuación de la peregrinación que ha recorrido en los últimos meses 30 países. Se lo contábamos ya en titulares. 5 positivos por sobrepasar los límites permitidos en alcohol y 1 en drogas. Es el balance que hace la Guardia Civil de Tráfico de los controles que la pasada semana se llevaron a cabo en las carreteras de Ávila. Más de 3.000 controles de alcoholemia y 37 de drogas ha realizado la Guardia Civil de Ávila en el marco de la campaña especial de la Dirección General de Tráfico de la pasada semana. Como resultado, bajo porcentaje de infracciones tanto en alcohol con 5 positivos como en otras sustancias con tan solo un caso. Estos datos son menores que los realizados en la anterior campaña en diciembre con 6 positivos por alcoholemia en 2.000 controles y 3 por drogas en tan solo 6. En total en toda la comunidad más de 28.000 pruebas de alcoholemia con 205 positivos lo que supone un 0,73% y 191 de drogas de las cuales 61 arrojaron un resultado positivo, más del 30%. Cifras más altas que en diciembre en las que el alcohol solo dejó positivos en el 0,53% de los casos y las drogas en el 22%. Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta la fábrica de Nissan en Ávila porque hay novedades en la dirección. Según recoge la agencia ICAL, el director de operaciones de Nissan en España, Alan Johnson, se convierte en nuevo director de la planta de Ávila. Recordamos que hasta ahora la responsabilidad sobre la factoría abulense recaía directamente en el consejero director general, Fran Torres. Enseguida, más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta, sin esos chefs que cocinan en equipo, ¿qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble, lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es miércoles 10 de junio y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares. La USAL da un paso más en nuestra ciudad y apuesta por el turismo de congresos, eventos y reuniones con un nuevo título de especialización. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 21 de septiembre. Y mientras, los interesados en otro mundo bien distinto, el del toro, cuentan los días para la celebración de la gran fiesta taurina que organiza la empresa Por Naturales. Esta mañana renovaba el convenio con Prensávila, a través del cual ocho personas con discapacidad se encargarán de las labores de limpieza de la Plaza de Toros, de cara a la gran cita del 20 y el 21 de junio. Un fin de semana después, el 28 de junio, llegará una nueva edición de la Carrera Popular de Martierrero. Son 7 kilómetros de recorrido para los que ya está abierto el plazo de inscripción. Todavía no han comenzado las vacaciones para los niños de la comunidad, pero ya tienen fecha de regreso. Será el día de septiembre y es que la Consejería de Educación ha presentado esta mañana el calendario escolar para el curso 2015-2016. No solo los días que comienzan, también los periodos vacacionales y días no lectivos forman parte de esta resolución que podrá ser modificada por los centros docentes si sus solicitudes son aceptadas. En el curso actual, por cierto, un total de 80 centros de Castilla y León solicitaban esa modificación del calendario, siendo aprobada en 78 de estos. Pero nos vamos ahora a un centro educativo concreto de nuestra capital, al centro, al campus de la Universidad de Salamanca en Ávila. Allí se va a impartir un nuevo curso de especialización que se fija en el turismo de congresos. Es por ello que esta mañana se presentaba en el Palacio Lienzo Norte. De noviembre a junio se desarrollará el Diploma de Especialización en Turismo de Congresos, Eventos y Reuniones, un título propio de la Universidad de Salamanca y que es una de las novedades de este campus. Curso semipresencial con 36 créditos que se desarrollará las tardes de los viernes y los sábados por la mañana. Todas personas tituladas en turismo y en todas las carreras que tienen alguna relación con la actividad turística, grados, másteres, etcétera. Y a los profesionales. Es fundamental el que podamos proporcionar este título propio para que podamos especializar también a todas las personas interesadas en este sector. Y es que el turismo de congresos es un sector muy fuerte en España. En 2014 el impacto económico fue de 1.300 millones de euros, lo que supone la importancia del mismo. De abrir la mente y buscar en la sostenibilidad cualquier actividad que nos ayude y los congresos se recuperarán. Complementa mucho la actividad hotelera en ciudades como Ávila u otras ciudades turísticas. Decir también que España es el tercer país del mundo en actividad congresual, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ICA. Hasta el 21 de septiembre el plazo de inscripción está abierto para este curso que tiene un precio de 1.800 euros. También de mano de la Universidad de Salamanca les contamos que la prueba de acceso conocida antiguamente como selectividad congregará la próxima semana a 586 alumnos de Ávila, un pequeño descenso respecto al pasado año cuando se examinaron 643. Las pruebas se realizan entre el 15 y el 17 de junio. Y de la Universidad de Salamanca a la Universidad Católica de Ávila. A partir del 5 de julio y hasta el día 13 se celebra en nuestra ciudad la vigésima edición del curso internacional de clarinete Julian Menéndez. Ya hay 30 matrículas realizadas para un total de 60 plazas. En su programación regresan un año más las audiciones de alumnos o las clases magistrales. De mano de la Universidad Católica de Ávila también se celebra el sexto concurso de clarinete alto y el tercero de bajo, el único del país. La finalidad del concurso no solamente es el que los participantes se lleven un premio, sino el darle valor al trabajo que durante varios meses han venido haciendo, la preparación que requiere un concurso internacional de este nivel. Y el nivel de este concurso lo demuestra el que haya en este momento ya siete nacionalidades diferentes presentes en el concurso. Que entra dentro de la ambición de la formación integral del alumno, ya sea en aspectos puramente académicos, aspectos técnicos, aspectos deportivos. Pero las notas del clarinete se funden ahora con las de la dulzaina y el tamborile. El certamen que lleva su nombre ha vuelto un año más hasta la aldea del Reiniño, con la intención de mantener las tradiciones musicales. Cumple, por cierto, trece ediciones. Trece años escuchando la dulzaina y el tamboril en la aldea del Reiniño, un número que para los no supersticiosos demuestra la consolidación de este certamen. Aquí hemos traído supergrupos, menos que supergrupos, pero toda la gente que viene aquí viene con una ilusión y con unas ganas de agradar que son encomiables. Un festival que ha congregado a cinco grupos y tres escuelas y que ha traído a la aldea del Reiniño más de 45 dulzaineros, acompañados de los redoblantes y los bombos. Todo con una meta clara. Que el folclore castellano-leonés, la dulzaina, el tambor, que es el alma mate de cualquier tipo de fiesta, pues que no desaparezca. Entonces yo creo que como lo estáis viendo aquí, hay gente más joven, menos joven, pero yo creo que esto tira para arriba. Pero si algo ha demostrado este certamen es que los instrumentos tradicionales pueden integrarse en estilos más modernos. Todo en pos de no dejar morir la cultura musical castellana. Hablando de tradiciones, queda poco más de una semana para la celebración de la gran feria taurina que organiza la empresa por naturales. Esta mañana ha renovado el convenio de colaboración con Prensávila, que asegura la limpieza de estas instalaciones. Son ocho las personas implicadas en este convenio. Se encargarán de preparar primero y de dejar lista después la plaza de toros en los días de festejo, es decir, el 20 y 21 de junio y durante el ciclo de novilladas. Los empleados que el día 20 y 21 trabajarán serán empleados ambulenses, los trajes los está haciendo una empresa ambulense y en este caso también hemos querido recurrir a Prensávila y más con el tema de que trabajan con personas discapacitadas. Queremos ser partícipes de estos festejos, no ver los toros desde la barrera e implicarnos en este proyecto ofreciendo la mejor de las faenas, nuestro trabajo. Esta firma empezó a fraguarse hace ya tres años y la colaboración ayuda a la integración de personas con discapacidad a través del empleo y al mantenimiento de la asociación. Prensávila desde el año 2007 al actual ha bajado la producción, la facturación un 64% y de 45 trabajadores ahora mismo hay 18, de los cuales 5 están en un aire hasta diciembre. Porque la feria de 2015, además de Teresiana, este año seguirá siendo totalmente ambulense. Es momento ahora para el deporte. Finalizada la liga regular en fútbol o baloncesto, las actividades deportivas se centran ahora en buena parte en la provincia donde son muchas las opciones. Hasta Martiarrero volverá a su carrera popular el próximo 28 de junio y hoy les contamos que están preparados para participar porque está abierto el plazo de inscripción. La tercera edición de la carrera popular de Martiarrero se disputa el próximo 28 de junio a partir de las 11 y cuarto de la mañana con las categorías menores para alrededor de las 12 del mediodía dar inicio con la prueba absoluta. Siete kilómetros de recorrido por esta localidad y que es la distancia que tendrán que hacer los runners en categoría absoluta que incluye además juniors, señor y veteranos. Carrera que también se disputa en categoría prebenjamín, benjamín e infantil. Será para estas la inscripción gratuita. Plazo que ya está abierto con una cuota de 7 euros. Inscripciones que se podrán efectuar hasta 20 minutos antes del inicio de la carrera y hasta el 26 de junio en el Ayuntamiento de Martiarrero, Deportes Alfonso y Deportes Moreno Sport. Y días después de ese 28 de junio llegará ya a la capital la Vuelta Cofidis, será el 11 de septiembre. En este caso es la Vuelta Junior y se celebra de forma paralela a la Vuelta a España que tendrá como protagonista a nuestra ciudad de Ávila ya que la penúltima etapa llega a nuestra tierra. Los 100 niños seleccionados entre todos los participantes con los que ha contado el proyecto Aula Ciclista estarán ese mismo día de la carrera en una mini etapa corriendo el último kilómetro. Aula Ciclista es un programa de formación en ciclismo y alimentación responsable donde los alumnos han recibido conocimientos sobre nutrición mecánica o código de circulación. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Udanzas Casillas trabaja por ti porque lo más importante es tu tranquilidad. Deja tu casa en las mejores manos. Las tormentas serán protagonistas mañana en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja la lluvia podría hacer acto de presencia y el mercurio no pasará de los 17 grados. Ya en Hoyos del Espino una máxima de 13. En el Valle del Tietar las máximas serán más altas hasta llegar a los 22 grados. Tormentas también en la zona del Tiemblo, Cebreros, El Barraco y Las Navas del Marqués con temperaturas de entre 12 y 21 grados. Misma situación en la capital abulense donde el paraguas era un buen aliado. En la zona norte de la provincia no cambia el panorama tormentoso. De cara a los próximos días continúan las precipitaciones con nubes y claros y descienden ligeramente las máximas y las mínimas. Pues en el tiempo nos vamos. Muchas gracias por su atención. Pasen una buena noche. Si buscas todo para decoración de interiores, frisos, suelos y tarimas, Pintura Güell. Lo mejor en aislamiento acústico y térmico con laminados y tabiquería seca, Pintura Güell. Ventanas velus, tubos de luz solar, paneles y césped artificial en Pintura Güell. Trabajamos con las mejores marcas dando un servicio rápido y eficaz. Pintura Güell, todo lo que necesita su hogar. Tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere su majestad. Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? Que no hace falta que me lo mejores. Igualamelo. Igualamelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio.